Hola, bienvenidos amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette y para el día de hoy quiero mostrarles una manera súper sencilla de cómo vamos a curar nuestras plantas el asombroso uso del alcohol, cómo vamos a utilizar el alcohol en nuestras plantas yo ya les he hecho un vídeo anteriormente sobre el alcohol pero como que a algunas personas no les quedó claro y es como que el mensaje que recibo con más frecuencia cómo curas las plantas, cómo eliminas esta plaga amigos yo utilizo varios productos, utilizo lo que es el jabón, el jabón neutro les digo también utilizo detergente o también el que uso con más frecuencia es el aceite NIM que les digo que eso es, siempre lo tengo que estar usando una vez al mes ese es en el riego amigos, ese es para manera preventiva para que se alejen un poco las plagas pero el que uso para curar siempre que se me hace que es el que actúa más rápido que elimina todo pero rápido es el alcohol entonces hoy quiero mostrarte una planta que estoy curando con alcohol cómo lo hago también en las suculentas, te puede servir para cualquier tipo de plantas para todos, no importa de interior, de exterior, cactus, suculentas, lo que tú quieras usar te funciona el alcohol, entonces espero que me acompañes en este video y si es primera vez que visitas mi canal pues te dejo la invitación a que veas el contenido que les he compartido y también a que te suscribas si es que gustas hacerlo entonces vamos a empezar ya bueno amigos saben que recientemente les estuve compartiendo por el instagram y a muchas personas no les quedó claro, como que no me entendieron por eso decidí hacer nuevamente este video para que les quede bien clarito y no cometan errores miren aquí ya tiene un poco de alcohol mi recipiente no está rebajado con agua es alcohol del 70% el que estoy utilizando y les digo que voy a usar alcohol directamente no lo vamos a rebajar antes yo lo rebajaba porque utilizaba de cualquier alcohol no me fijaba pero el que utilizo ahora es el alcohol del 70% entonces este no lo vas a rebajar bueno amigos siempre que vamos a utilizar este producto o cualquier producto que tú vayas a utilizar para curar tus plantas mejor hazlo en la tarde siempre que sea en la tarde o cuando puedes checar tu tiempo que vaya a estar como una semana nublada lloviendo ese es el tiempo perfecto para curar las plantas y si no, si no tienes ese tiempo pues lo puedes hacer en la tarde lo dejas actuar toda la tarde, la noche y al siguiente día ya se lo retiras con agua siempre les recomiendo que retiren el alcohol que retiren el aceite neem, el jabón lo que sea que utilicen retírenlo en la mañana no corran el riesgo de quemar sus plantas porque hay personas que lo me dicen pero si el alcohol se evapora si se evapora pero después de unos dos días ya se quita completamente pero si lo dejas actuar por ejemplo la tarde, la noche y al siguiente día lo pones en el mismo lugar donde estaba antes y le toca al sol se quema a mí me ha pasado con algunas suculentas ahorita les voy a mostrar una que se me quemó con el alcohol sabiendo que se queman yo la dejé en el mismo lugar me confié de que iba a estar nublado toda la semana porque me marcaba así el tiempo pero les digo que el tiempo está bien loco por aquí que está nublado, está lloviendo y de pronto sale el sol pues eso pasó bueno entonces este hibisco yo lo curé hace dos días ahora le vamos a poner nuevamente un poquito más de alcohol porque amigos esa es otra cosa que yo les recomiendo no se va a ir la plaga con una sola aplicación que tengamos pulgón cochinilla mosca blanca no va a ser un producto mágico que se va a salir al instante tienes que repetir el tratamiento mínimo unas dos o tres veces entonces por ejemplo ahorita les voy a mostrar para que vean cuántos pulgones se murieron aquí en esta planta y esta planta creo que al principio del año fue que yo les mostré cuando la curé que estaba recién salida del invernadero la tenía bajo las mesas y se llenó de pulgones es una planta que le encanta los pulgones por la floración que da porque todo el tiempo está floreciendo esa vez la curamos con jabón neutro y un poquito de vinagre que les digo que también ese es súper bueno y cuando tengas más plantas que sea como un jardín más grande pues esa es mi recomendación que utilices mejor ese producto ya el alcohol es como para plantas más pequeñas o cuando es aunque sea grande pero una sola planta porque pues también saben que pues vamos a gastar demasiado estar usando pues solo alcohol entonces puedes usar jabón con vinagre o si son suculentas mejor el alcohol y ahorita lo vamos a hacer en suculentas también vamos a dejar que actúe otro poco y ya se lo retiramos lo puedes dejar una hora más si quieres yo lo voy a dejar una hora después de una hora vamos a retirárselo solo con agua estos son los pulgones que ya se murieron miren como se hicieron esto era verde ahorita están negros porque pues ya están muertos esto lo hizo el alcohol entonces ya nada más ahorita lo vamos vamos a dejar que seque bien y ya se lo retiramos con solo agua y como estaba atacándola el pulgón ya ni siquiera la dejaba que abriera sus flores miren esta flor como está no retiramos el alcohol esto es lo que pasa miren se nos queman las suculentas así me pasó con esta esta la estaba atacando la cochinilla de aquí solamente vine aquí donde la tengo ubicada y le pulvericé el alcohol dije no pues el alcohol se va a evaporar no no pasó se quemó ahora pues me toca esperar que crezca y que le salgan hojas nuevas y bonitas y ya cuando esté más grande pues ya le vamos retirando las hojas quemadas bueno amigos y aquí tengo unas suculentas que a estas me las estaba atacando la cochinilla miren esta el centro aquí me la estaba comiendo y a esta todo toda esta parte de aquí y aquí entonces a la suculenta así mejor como ya aprendí la lección que ya la sabía pero queriéndome creerla que muchos saben y miren a este este es uno se debería burrito azul se llama se le ha metido bien entre las hojitas entonces yo no no quiero quitar ninguna hoja lo que voy a hacer y lo que ya hice es que yo le puse muy bien alcohol así para que se le meta bien dentro de las hojas esta es la segunda aplicación que le estoy dando y mañana vengo y le doy otra y así es como curo yo a la suculenta si quieres le puedes fumigar en la patita en su tierra también puedes hacerlo y siempre te recomiendo dejarlas aquí en sombra lo que vas a hacer es que vas a venir con un hisopo y se las vas a quitar en el caso de estas hojas solamente estaban aquí encima yo les estoy volviendo a poner porque que tal y quedaron huevitos entonces mejor prevenir que lamentar ya estas mañana están listas para que yo les saque ya el alcohol y ya las pase al lugar a donde estaban bueno quiero mostrarles también esta miren que está aquí esta es una craptoveria sanyahue a esta es una de las que me ha atacado con más frecuencia la cochinilla y saben que como es una planta tan grande mejor escojo que esté a una semana así bien nublada que esté con lluvia y solamente vengo y le pulverizo el alcohol aquí encima entre sus hojas y así es como yo la pude curar está muy bonita ahora ya no tiene nada pero si la estuvo atacando la cochinilla como nos damos cuenta que tenemos cochinilla porque nuestras hojas empiezan a salir deformes la planta no crece solo está torcida ya no es la misma suculenta grande y bonita que teníamos en un principio bueno mis amigos entonces recuerden el alcohol nos va a servir para curar cualquier planta cualquier plaga para cuando tienen hormigas si es una maceta pequeñita por ejemplo una suculenta que fuera como esta que tiene hormigas porque tiene hormigas tiene hormigas porque tiene cochinilla las hormigas llegan cuando hay cochinilla porque las hormigas le ayudan a las cochinillas las hormigas la protegen la protegen porque la cochinilla le saca salvia les da pues comida a las hormigas entonces si fuera una maceta pequeñita como esta si puedes fumigarla con alcohol y se va la hormiga porque la vas a estar le vas a estar quitando a la que le da de comer a la cochinilla pero amigos yo siempre mejor les recomiendo que cuando tengamos hormigas chequemos y busquemos donde está el nido hay que buscar donde está el nido y al nido lo vamos a tratar de diferente manera el nido de las hormigas lo puedes eliminar con detergente el detergente es súper fuerte para las hormigas y pues con alcohol solamente vas a ahogar las que estén aquí dentro de tu maceta ya si es una maceta muy grande pues entonces si mejor te va a tocar sacar la planta porque siempre las hormigas se meten debajo y pueden puede que el nido esté adentro de tu planta así pero si cuando es una maceta pequeñita nos puede ayudar el alcohol para eliminar las hormigas así bueno bueno amigos pues aquí conmigo ya pasó más de una hora yo les dije que una hora hasta me pasé de tiempo no importa no importa si son dos tres horas no te preocupes no pasa nada la planta no se quema siempre y cuando no haya sol recuerden bueno ahora le vamos a retirar entonces los pulgones solamente con la manguera y así de fácil y saben que los pulgones también se van solo con agua si nada más le ponemos la manguera así y apenas están empezando a atacar nuestra planta si se van solamente con el chorrito de agua pero mejor para estar 100% ahora sí que seguros de que ya no van a estar atacando nuestras plantas mejor vamos a ponerles su alcohol y que se mueran y se vayan lejos de aquí ya no los queremos ahora para sacarle el agua a las suculentas si lo ya de pasado voy a regar mi plantita si lo podemos hacer de la misma manera así con esta fuerza de la manguera si se puede amigos recuerden solamente vamos a ladear la planta la vamos a ladear y le vamos a poner el agua para que se salga no que no quede la planta así como está esta porque entonces puede que la vamos a inundar de agua nuestra planta y no queremos eso no queremos pasar de riego a nuestras suculentas bueno listo adiós pulgones así de sencillo vamos a terminar con esa odiosa plaga ya pasada le estoy dando su riego aquí a esta planta tan bonita el laurel bueno mis amantes de las plantas espero que ahora si haya quedado bien clarito el uso del alcohol y no se preocupen que no les va a dañar sus plantitas no las va a quemar siempre y cuando lo realicemos tal cual les he compartido hoy no cuando esté un día muy soleado no y tampoco se lo dejen por más de un día el alcohol hay que retirárselo y si lo van a dejar que la planta permanezca en sombra siempre en sombra y así no se nos van a quemar y amigos sirve para todas las plantas recuerden no importa qué planta sirve para absolutamente todas bueno pues mis amigos espero que este vídeo les haya gustado que les sirva y que les ayude para que alejen a las plagas de su jardín nos vemos en el próximo vídeo si te gustó regálame un me gusta recuerda compartir para que lleguemos a muchos lados más pasen un feliz hermoso y muy bendecido día adiós